Que triste amigo Que experiencia tan cruel Le han dado a mi vida Muchas aventuras Entre copa y copa Y en esta cantina Trato de olvidarte Olvidarte a ti mujer Porque me has dejado Hoy me siento solo Por eso estoy yo todo Para olvidar A esa mujer Porque me has dejado Hoy me siento solo Por eso estoy yo todo Para olvidar A esa mujer Que triste amigo Que experiencia tan cruel Le han dado a mi vida Muchas aventuras Entre copa y copa Y en esta cantina Trato de olvidarte Olvidarte a ti mujer Porque me has dejado Porque me has dejado Hoy me siento solo Por eso estoy yo todo Por eso estoy yo todo Por eso estoy yo todo Para olvidar A esa mujer Sin su amor Sin su amor Sin su amor Este dolor Me va a matar Sírvanme otra copa Para ver si a esa mujer Logro olvidar Ay sin su amor Sin su amor Sin su amor Este dolor Me va a matar Sírvanme otra copa Para ver si a esa mujer Logro olvidar Ay sin su amor Sin su amor Este dolor Me va a matar Este dolor Sírvanme otra copa Para ver si a esa mujer Logro olvidar Ay sin su amor Sin su amor Este dolor Me va a matar Sírvanme otra copa Para ver si a esa mujer Esa mujer Logro olvidar Gracias por ver el video